El Enano Ese Siento enfadado mientras yo celebro que hoy gano Estoy pienso tonto y me te cato ¿Qué más puedo decir? Mis noticias está bien lo mismo que quiero yo Oye mi hermano esto es algo demente y también insano Interesante esto se ha vuelto rabiemos hasta que acabe En la derrota está mi alma en la mesa purificada Y si mejor dejas mi alma Mi rival es un enfermo Que violencia, desesperado ¿De qué hablamos? Eres raro, mi garganta Ya me cayó, se me rompe Yo ganaré Pues te entiendo y no lo niego Baje más así yo gano Tú nunca podrás ganarme La derrota es un regalo más Oye mi hermano, esto es algo de mente Y también insano Interesante, esto se ha vuelto Rapiemos hasta que acabe Ni nada de rock está en mi alma La mesa purificada Y si mejor dejas mi alma Mi rival es un enfermo No tiene ninguna verdadera ¿Qué está pasando? No tiene ninguna verdadera ¿Qué está pasando? Pero sigo improvisando y la batalla voy ganando Ni siquiera estoy sudando, pensaba que eras más bueno Gano sin ningún esfuerzo, con las mismas que me cargo Mi garganta voy sacando, rígate ya no seas tonto Yo no me voy porque soy el más fuerte de los dos Mi rimas cual bumerango Llegan para ganar Siento decirte esto pero ya no te queda más tiempo Tira tu ritmo ahora ya y veremos de lo que estás hecho Ya no aguanto más Demuestra que vales algo para poder desafiarme Ya no aguanto más Demuestra que vales algo Tonta cabeza de bolos Ya no tiempo son la bomba Por la línea de mi pedazo Se me acaba aquí la boya Casi no puedo hablar más Acabemos esto en el domingo Nos están temblando Cabeza de bomba Ya no tienes nada que decir Si es el final Entonces cuenta como que yo gano Caja era broma Pero si tú quieres no es broma Caja era broma Caja era broma